Para que puedas descargar el controlador de tu audio rápido y fácilmente nos vamos a dirigir a esta página, la cual dejaré el link abajo en la descripción. En ella vamos a ir a una sección que se llama Driver Booster. En Driver Booster vamos a darle clic aquí. Driver Booster es un programa que nos va a permitir descargar de manera gratuita y rápida los controladores que necesitamos para nuestro Windows. En este caso el controlador de audio y simplemente tenemos que darle acá a donde dice cómo instalar y le damos a sitio oficial. En sitio oficial le damos nuevamente a donde dice descargar gratis y listo. Aquí le damos. Muy bien, simplemente le damos acá a descargar y a guardar. Dice aquí que el programa pesa unos 24 megas, por lo que no te será de mucha tardanza descargar este programa. Y bien, una vez que lo tengamos descargado, simplemente vamos a darle acá. Vamos a poner la opción de abrir al terminal o simplemente mostrar la carpeta que lo contiene. En mi caso le voy a dar aquí. Luego se nos va a presentar una opción que va a decir si desea permitir que este programa realice cambio en nuestro dispositivo. Le damos a que sí. Una vez que hayamos instalado el programa, lo vamos a buscar en nuestro escritorio. En mi caso ya yo lo tengo, por lo que no lo voy a descargar. Y buscamos, escribimos la palabra driver. Y aquí lo tenemos. Y bien, esta es la manera en que se te va a presentar una vez que hayas abierto el programa. Donde simplemente le damos a este botón grande que tenemos aquí que dice analizar. Esto va a ser, esto va a ser sincronizar el modelo de tu computadora. Y verificar que drivers necesita. Aquí nos aparece lo que es el driver de juego, sonido y video. Que es el de sonido. Y simplemente le tenemos que dar a este botón a actualizar. Una vez que le hayamos dado a actualizar. Aquí se nos va a presentar la carga de nuestro driver. Aquí le podemos dar a este botón a detener o parar la operación. En este caso no queremos eso. Y aquí nos muestra dos opciones. Una es que podemos reiniciar el equipo automáticamente. Y la otra es que podemos apagar automáticamente la computadora una vez que se haya instalado el driver. En este caso le podemos dar a reiniciar. Y simplemente un cortejo aquí. Este driver en mi caso pesa 85 megas. Pero puede pesar más o menos. Bien, eso es todo. Una vez que lo tengas, simplemente vas a reiniciar tu computadora y listo. Espero haberte ayudado. Y si fue así, déjanos un like abajo. Esto es, descarga controladores. Y hasta la próxima.